Después de la denuncia insaurada por auxiliares de enfermería que trabajaban en la empresa de asistencia médica domiciliaria AMD, quienes señalaban a la entidad de no cancelar sus salarios desde el mes de abril y por cuatro meses persistir en los cobros y no encontrar una respuesta de la gerente Mireia Montero, el canal Nariño Televisión consultó al director territorial del Ministerio del Trabajo en Nariño, Juan Marcelino Unigarro, y dijo que esa empresa haya sido denunciada en dos ocasiones anteriores, pero el ministerio no tiene competencia para investigar contratos OPS o prestación de servicios, pero pueden instaurar la queja correspondiente para analizar e investigar el caso y posteriormente ponerlo en conocimiento de un juez de la república. El ministerio como tal en estos casos no tiene la competencia para investigar contratos de prestación de servicios, pero los usuarios, en este caso las enfermeras, pueden acudir hacia nosotros en materia de consulta o también instaurar una queja correspondiente, de tal manera que la unidad de inspección, control y vigilancia analiza el caso y dependiendo de la situación puede ordenar una visita a la empresa correspondiente para verificar cuál es la situación real de la vinculación de estos trabajadores. Si la respuesta definitiva no reposa en el Ministerio del Trabajo, los funcionarios de la cartera ministerial en Nariño orientarán a las trabajadoras afectadas por el presunto incumplimiento de la empresa AMD y la remitirán a un juez de la república quien es el único que está facultado para reconocer los derechos laborales de cualquier índole en Colombia. Pues se les orientará para decirles que pueden acudir ante un juez de la república que son los únicos que están facultados para reconocer derechos laborales en Colombia. El ministerio tiene la función de investigar a través de la unidad de inspección, control y vigilancia y debido a la figura contractual de las trabajadoras es objeto de otro tipo de análisis y de un ente judicial que deberá determinar la culpabilidad de la empresa o su inocencia después de un proceso investigativo. Las trabajadoras de AMD estarán en el Ministerio del Trabajo a través de su director para ser orientadas. También abogados laborales se han comprometido con esta causa y dijeron trabajar ad honorem para que se pueda respetar los derechos de esas trabajadoras, quienes son madres, cabezas de familia.